Escándalo total, tengo un escándalo para ustedes, un pensamiento, un pensamiento, bueno, a los que son de la calle, que es el chota, a no el dobleado se pasa hablando de chota, que a los chotas hay que esto, que hay que aquello, bueno, que hay que tumbarlo, y el no es chota, primero que nada, yo sé que esa nena de Melissa es de él, sabrá Dios cuál es el revolú que él está haciendo, viste, a lo mejor le metió un embuste a Yailin, y está esperando a que ella, porque cuando él hizo la entrevista, él se aseguró que la gente supiera, porque él lo dijo dos veces, a él nadie le preguntó dos veces, y él se aseguró, él dijo, yeah, I got one daughter coming in the way, one daughter, y él se aseguró de que la gente supiera que él estaba hablando para que se formara esa controversia, él quería la controversia, eso estoy seguro, que él quería que la gente hablara de eso, como él quería que habláramos, por eso que estoy hablando, ¿qué pasa?, que eso no es el chota, porque aunque, vamos a suponer que sea así cierto, vamos a suponer que sea cierto, que Melissa la niña no es, no es de Anuel, ok, hace tiempo que estaban diciendo que la nena no es de Anuel, bueno, eh, digo, que la nena es de Anuel, perdón, y ya a Yailin, si la, ya le había metido el embuste, que le había metido, eh, y había dicho que la nena, pues, supuestamente, él a lo mejor ya le había dicho, a Yailin, bueno, esa nena no es mía, que se yo qué, ¿verdad?, metiéndole el blog, anyway, la cosa es, que sea cierto o no sea cierto, eso no es el chota, que ahora mismo lo está choteando, está diciendo que la nena es de, tú sabes, dijo eso como para que la gente, él está choteando con Guille, con Guille, porque, y, y, y espero, que esa muchacha salga afuera, y le haga un ADN, porque es que la nena se, ustedes me perdonan, pero yo siento, yo siento que la nena se parece, a Anuel AA, que algo está pasando, a lo mejor él metió un embuste, porque las muchachitas son así, no quiere que lo descubran, no sé, algo está pasando, o es para marketing, que está usando ese rebu, bueno, la cosa es que si, es para marketing, o no es para marketing, eso es el chota, porque tú, si él es tu amigo, y tú lo choteas, aunque él, aunque no son amigos, como quiera, hablar y abrir la boca, es chotear, así que, este, no sé que es lo que él considera, chota o no chota, pero yo soy, yo soy puertorriqueña, y yo, y yo sé lo que es el chota, eh, y yo siento, que eso es, si, si es, vamos a un suponer, que sea cierto, que la niña es de Fabián, que no lo creo, pero eso es que, chotear, y entonces están afectando a una niña, afectando la reputación de una mujer, afectando, y a mí no me importa que me diga nadie, que si ella, que esto, que lo otro, a mí no me importa, nadie me puede decir a mí, lo contrario, él también se tenía que proteger, porque, y él quería a esa niña, porque él, no tenía problemas, aparentemente, y él la estaba apoyando, en todo, este, así que, mi gente, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, lo que diga nadie, él la estaba apoyando, cuando se dejó de hablar, de, cuando empezó con Yaelin, porque pasó todo esto, que ya yo lo dije, pero como quiera, sea lo que sea, el deber de él, es quedarse callado, y hacer las cosas callado, como lo está haciendo Fabrián, Fabrián está haciendo los pasos, que tiene que dar, callado, él no está boconeando, porque ese es el problema, que la gente le gusta hablar de chota, de esto, de que si pa' acá, pero que la gente, los mismos que hablan de choteadera, son los mismos, los más rápidos que chotean, porque con Guille chotean, todo eso es chotear, todo eso es chotear, porque, porque aunque, vamos a suponer, Fabrián, él dice que Fabrián le robó, eso es ser chota, también, todo eso es ser chota, el primero tiene que, 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 que corroborar, que él le ha robado, para después decir una cosa así, y después que salga la luz, entonces decir, mira, esto es lo que está pasando, y ni tampoco quedarse callado, porque, como digo, eso es cosa de chota, eso es cosa, eso es de, tú entiendes, le está, eso es cosa de chota, eso es cosa de chota, lo choteó, porque si la nena no es de él, y es de Fabrián, como quiera, eso, que es eso, que es eso, mi gente, eso es chota, eso es ser chota, así que eso no me lo quita nadie, eso era un pensamiento, un pensamiento, un pensamiento, mi gente, pero, yo espero, que la madre de esa niña, salga y aclare, de todo este rebulo, porque si no, yo te digo la verdad, ella está callada, como si nada, las madres, yo te digo, a mí no me importan, los centavos que a mí me dan, a mí mi hija, nadie la va a poner, como una bastarda, y como que, yo estuve por ahí, no sé quién es el padre de mi hija, o de mi hijo, eso es una reputación, bastante fea, este, y yo te digo la verdad, yo ella, salgo afuera, salgo, y aclaro todo ese problemita, este, a menos que ella, la hayan mandado a firmar, porque a veces estos artistas, a veces los mandan a firmar, un contrato, que no pueden hablar, quizás por eso, ella tiene la boca callada, porque a veces, a lo mejor él le dijo, que yo te voy a mantener la niña, y todo, pero tienes que, firmarme un contrato, de que tú te vas a mantener callada, a lo mejor es eso, quién sabe, y no vas a hablar, del tema, o no vas a hablar de, no del tema, sino de lo que pasó, o los problemas, o lo que sea, entiende, porque creo que Mark Anthony, tiene eso, por eso es que nadie, habla de Mark Anthony, porque él, él la manda a firmar, un contrato, de que tienen que permanecer, y no pueden hablar de él, por eso nadie sabe, lo que pasa, en los matrimonios, de Mark Anthony, pero dicen que Mark Anthony, es bien celoso, pero anyway, mi gente, con eso se los dejo ahí, díganme, ¿en qué ustedes opinan?